Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra como lo es en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te adoramos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos, y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos, solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina, solo tú. Como en el cielo, como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina, solo tú. Te adoramos, solo a ti. Te adoramos, solo a ti. Te adoramos, solo a ti, como en el cielo. Como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad, haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina, solo tú. Como en el cielo, como en el cielo. Ven, desciende y reina, solo tú. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus Just me to lift you high Oh, 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 oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Eres increíble, invencible Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, todo poderoso Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado Estás, oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú, solo tú Dile Rey de gloria Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanto a ti mismo Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú, Señor Rey de gloria, yo me rindo, solo tú Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorificate Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor, Señor Glorifícate 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 Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Te valentamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos, te pido tu honor y autoridad Y te amolaremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Y te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, oh mi portente Es brillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás, es tiempo de adorar Al único Rey rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy nuestra alabanza Al Dios de los cielos, te pido tu honor y autoridad Y te adoraremos por siempre y siempre Y te alabaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, oh mi portente Rey de reyes, oh mi poder No hay nadie, oh mi poder No hay nadie, nadie como tú 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 Rey de reyes, oh mi poder Rey de reyes, oh mi poder Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Estoy asombrada, maravillada Con lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra En tu propósito yo caminaré Que me escogieras y me amaras Antes que el mundo existiera Y me coronaras con tu belleza Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Yo proclamaré y mostraré lo que has hecho en mi vida Fui transformada por tu palabra Todos mis días lo declararé Soy una obra maestra, te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Con tu luz para una maestra Creada tu imagen, con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Tu verdad me hace mis alas volar Tu verdad me hace mis alas volar Fui creada para ti, alejaste mis alas volar Fui creada para adorar Fui creada para mi brillar Fui creada para conquistar Fui creada para ti volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Soy una obra maestra, te amo a tu imagen Con tu luz para poder brillar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Autor de mi vida, alejaste mis días Tu verdad me hace mis alas volar Mis alas volar Levanta tus manos y adorale Creo en ti, creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tu me levantarás Tu me levantarás Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás Tú me levantarás, yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Y yo creo, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Señor, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida, creo que tú me levantarás Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Señor. Yo te entrego el corazón, Nuevo quiero ser, Cámbienme con tu amor. Tú eres real, Si la gozo reventó, Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser, Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Yo te entrego el corazón, Nuevo quiero ser, Cámbienme con tu amor. Tú eres real, Si la gozo reventó, Manifiéstate aquí. Al rendirte adoración, Yo siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. Yo te entrego el corazón, Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. Son sus manos, Sanando mi ser. Son sus manos, Sanando mi ser. Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. Son sus manos, Sanando mi ser. Siento su gloria, Es su presencia, Son sus manos, Sanando mi ser. 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 está sanando heridas del ayer. Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria, queremos hoy sentir tu fuego sanador. Los cielos están abriendo, Jesús está paseando, con su mano está sanando heridas del ayer. Milagros sucederán, corazones restaurarán, nuestras vidas ya no serán las mismas del ayer. Derrama tu espíritu de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu, visítame. Que no levantas tus manos a él esta tarde, dile Señor aquí estoy. Si derrama tu gloria Señor, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu de tu poder, llena mi alma, anhelo de ti. Derrama tu espíritu, visítame. Derrama tu espíritu, visítame. Si derrama tu espíritu, esperame. Derrama tu espíritu, visítame. Verá a tu amor Verá a tu amor Verá a tu amor De tu amor Verá a tu amor Vivir a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Al mundo la verdad Yo quiero contar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En la verdad Que en el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor Quiero rendir Mi vida Mi vida a ti Y reflejar Y reflejar tu amor, tu amor y compasión Quiero vivir tu voluntad, tu voluntad Y compartir al mundo la verdad Yo quiero cantar de tu amor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero cantar de tu amor Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero cantar de tu amor Jesús es el Señor Jesús es el camino y la verdad En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero cantar de tu amor Yo quiero cantar de tu amor Jesús es el Señor En vida hay esperanza, en vida hay paz Yo quiero cantar de tu amor ¡No es mayor! ¡Arriba! ¡No es mayor! ¡Arriba! Desde la eternidad en ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Tu nombre en alto está Tu majestad y alto está Tu amor por mí por siempre será Esto Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Tu nombre en alto está Tu majestad y alto está Tu amor por mí por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo Soy feliz en Cristo Me salvo, me perdono Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar Soy feliz en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a danzar Y celebrar ¡Arrua! Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ahorrar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a ahorrar Soltando, soltando, soltando Él vive en mí Él vive en mí Yo soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Él vive en mí Él vive en mí Oh, 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 oh En la muerte a mi Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guía san nos mostró Que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió, su guía san nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen a Él? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey Un nuevo tiempo se celebrará? Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Una vez más Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Amor ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón El poderoso de Israel Como el que va con la flauta Como el que va con la flauta Monte del Señor Celebrando su poder El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos Se oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! Alguien puede gritar ¡No! Su gloria cubre los cielos Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Él es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Nueva York levanta su mejor grito de júbilo Su gloria cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de alabanza Su resplandor brilla fuerte Su voz Su voz Su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Invencible Avante sus manos Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Es exaltado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Arriba Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Invencible Él ha resucitado Él ha resucitado Él ha resucitado El Señor nuestro Dios Todopoderoso Mi Dios Vive Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Invencible Mi Dios Vive Venció la muerte Vivo está Mi Rey De pronto vendrá Aleluya 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 Y Él nos bautizará Con su Espíritu Santo y fuego Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres